...ama que llegó para quedarse. Prepárense porque Titiribundati viene en una nueva temporada. Nuevos personajes. El humor que nos caracteriza. ¡Apulay, no tiene más! El humor que a ti te gusta. Ocurrencias que solo podrás ver aquí. Llega una nueva temporada de Titiribundati por Telemicro Internacional. Él es Jesús Gil. ¡Más a! Y la Big Bang. Si tú pide una, yo pido dos. A mí dame banda. Pero mami, no te me guía. ¿Por qué me hiciste daño? ¡Choque, choque, 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 choque! ¡Choque, choque! De lunes a viernes, tus mañanas serán verdaderamente diferentes. Para que usted se mantenga súper muñeca, gracias a las recomendaciones que le damos aquí en La Belleza Es Mía. Donde aprenderás todo lo que busca para ser mejor y más bella. Tú tienes que ser como lo que eres. Un angelito caído del cielo, sin inhibiciones, mi amorzote. En tu espacio de variedad, La Belleza Es Mía. ¿Qué tenemos en la moda? A ver. Buenas noches. ¿Qué bailes? ¿Qué bailes? ¿Qué bailes? Con una luz en mi mirada. La Belleza Es Mía. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Telemicro Internacional. La noticia es algo absoluto, hechos que nos afectan directamente y otros que retumban en el mundo entero. La noticia es algo que nos complementa, porque mientras más sabemos, más son. El aire Martínez en la emisión estelar de Noticias Telemicro a las 10.55 de la noche. Para nuestros televidentes en la isla del encanto, toda la diversión, el entretenimiento y lo mejor de la programación de Telemicro Internacional. Ahora la puedes disfrutar en la frecuencia 31.5 de televisión abierta y por One Link a través del cable. Al pueblo en que yo nací, hoy yo le quiero cantar, pues no lo puedo olvidar, aunque esté lejos. Por Telemicro Internacional. Cuando yo pensaba en la ladera del monte, el ruiseñor... Estás viendo... Telemicro Internacional. Telemicro Internacional. Este programa es presentado por... Telemicro Internacional. 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 ¡Suscríbete! 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 señores cuando me tocó ir ya ya ustedes saben saben dónde así que vamos a iniciar inmediatamente el miércoles de ejercicios de la belleza es mía y quiero de una vez pedirle a papá dios que me llene de su paz de su amor para así poder transmitirle eso a ustedes y lo voy a hacer con una reflexión cortita pero sustanciosa que nos llega gracias a la ciencia de la espiritualidad la fuerza bruta del ser humano se neutraliza con la humildad espiritual esto no los dice santayín del sinjimajara nuestro guía espiritual es que somos muy agresivos somos muy calculadores entonces cuando nos llena la ira señores queremos acabar con todo sin embargo si somos humildes espiritualmente vamos a poder neutralizar esta sensación de negativa que llega a nosotros cuando nos llena el rencor la envidia el egoísmo y todos esos sentimientos malignos que debemos de sacar de nuestro ser y después de esto señor así tan lindo tan sutil voy a dedicar el programa a miguel ángel cordero que hoy es como ayer yo tenía razón pero yo no entiendo yo lo escuché yo sabía que era así hoy sí es verdad que cumpleaños el general ahí están las fotos nuevamente así que general para usted un beso ahí está con su amada esposa la diseñadora marisol enríquez quien estuvo triunfando y presentando su colección en new york y usted está por allá en estos momentos y ella deseando que usted esté aquí me dice mi estoy mala me hace falta mi general para abrazarlo para mimarlo y para darle besitos y un día como hoy mucho más que está este cumpleaños así que mi general besos para usted y por supuesto el quien quien cumplía años ayer era su hijo vamos a colocar la foto del niño para felicitarlo también porque ahí está este mega papito cumpleaños ayer y es hijo del general y por supuesto también hay que felicitarlo aunque ayer hubo un pequeño error hoy ya lo estamos enmendando y también tengo que dedicar el programa señores a la gente de manzanillo la gente de manzanillo que están en la semana cultural a ver la gente pásame eso para leerlo para decir las cosas como son así que manzanillo atención porque al resto del país que no sabían ellos están celebrando a ver el domingo 21 la semana cultural 2012 hasta el domingo 21 son tan bárbaro porque no ponen los días exactos pero no pasa nada desde mañana hasta el día 21 es ok pero porque no me lo pusieron aquí ya se dio desde mañana mañana jueves hasta el 21 van a celebrar voy a leer bien lo que yo escribí lo que me envió kathy a ver cómo es que la cosa entonces van a ver actividades culturales deportivas y artísticas así que manzanillo a disfrutar de su semana cultural y esperemos que esa semana silba silba para que todos los jóvenes y niños se culturicen un poquito más sin que la sociedad en la que vivimos en este país entonces no limite sus conocimientos porque recuerden que hay muchos intereses de por medio ahora señores voy a llamar a sabrina tardiniti ya ya le cambió el apellido sabrina tardiniti tardiniti porque llegó tarde mentira llegó temprano sabrina echa para acá cómo estás mejor a ver sabrina qué tal eres tú en el baile bueno más o menos más o menos más o menos bueno bueno no importa los argentinos tienen muchas cosas buenas buen vino buena carne aunque yo no como carne un buen clima gente linda bueno de todo sí 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 de todo de todo oye lo que pasa sabrina como tú eres una mujer que te cuidas eres una mujer que mantiene tu cuerpo espectacular estás en un gimnasio dirigiendo un área quiero ver qué tan buena eres tú toma coge cogiendo coreografía coreos coreografía oye lo que pasa yo lo que pasa este tema que tú estás escuchando yo lo tuve que hacer en aquí se habla español y lo montaron en dos horas y lo practicamos en dos horas imagínate excelente en dos horas eso fue un día antes y el otro día mi amor para santo domingo estaba en bábaro los muchachos yo llegué la noche anterior y tuvimos que hacer lo siguiente a ver si lo tienen en que para que sabrina lo vea un poquito lo de lo de lo de aquí se habla español que lo tengan en que para que sabrina lo vea un poquito para para que después ella mira y miráis bueno yo lo que quiero sabrina es que hagamos en la tú a ver déjenlo para que ella vea lo que vamos a hacer lo que viene ahora es fácil míralo ok ok vamos con sabrina ahora verá sabrina ustedes en casita también lo pueden poner en práctica ok cuál es mi cámara a ver albarito lópez por favor no te me distraiga esta es mi cámara entonces aquí va la cosa oye vamos a hacer lo siguiente es muy fácil yo voy a ir montándolo porque ya me lo sé de memoria bien ahora después de de varios días y tú y tú lo copias en tiempo de 8 mira es 1 2 3 4 1 2 ah no espérate ya me equivoqué es hoy es 1 2 3 4 no 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 vamos por parte 1 2 3 4 ok y luego vamos 1 a ver ya me volvió un toyo a ver aquí 1 2 3 4 5 6 7 8 este para empezar luego va 1 2 damos un pirué pirué y damos 1 2 3 4